Como ya sabemos, la franquicia de Alien nunca se limitó a películas, pues desde el inicio siempre tuvimos contenidos extra, como cómics o cortos que expandían más aún la historia y el mundo de Alien, o videojuegos que adaptaban los eventos vistos en las películas o en otros medios, o hasta en algunos casos teniendo historias nuevas que se complementaban con el propio canon de la franquicia, tales como Alien Insulation. Pues hace poco se reveló el tale de un juego nuevo de la franquicia, desarrollado por Colarion Studios, llamado Aliens Fireteam, el cual es el primer juego del estudio, que se ha lanzado a mediados de este año para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X y PC mediante Steam. En el momento que se lanzó el trailer, no se tenía mucha información sobre el título, pero gracias a una nota hecha por Game Informer y un gameplay extenso de 25 minutos, tenemos datos más estallados sobre lo que podemos esperar de este juego. Originalmente, este juego se trataba de una aventura MMO, más similar a juegos de rol, pero parece que los planes cambiaron durante el desarrollo, pues Alien Fireteam se trata de un juego shooter en tercera persona enfocado en el multijugador, y sobre todo, en el trabajo en equipo entre los 3 jugadores que llevarán el papel de varines coloniales que podremos elegir, en donde los jugadores experimentarán una historia completamente nueva que abarca 4 campañas con 3 misiones principales cada una, siendo un total de 12 misiones. En este caso, el nivel que se ve en el trailer y en el gameplay, se trata de una misión en una refinería orbital abandonada, llamada Katanga, en la cual los marines se ocurren pues han recibido una llamada de socorro desde su nave, encontrándola infestada de xenomorfos. Esta nave de los marines, llamada USS Endeavor, funcionará como HOOV o LOBBY entre las misiones. Igualmente, a pesar de que el juego está pensado para jugarlo con tus amigos, se podrá jugar con otros dos compañeros controlados por IA. Nosotros nos pondremos en el papel de un marín recién reclutado, en este juego podremos crear nuestro propio soldado y elegir entre las 5 clases disponibles, que son Artillero, Demolador, Reconocimiento, Técnico y Médico, siendo cada una de estas únicas entre sí, con habilidades y maestrías únicas de cada clase, como, por ejemplo, los médicos pudiendo proporcionar curaciones mejoras, el técnico pudiendo desplegar torretas para poder bloquear zonas llenas de enemigos, etc. Además, esta customización irá más allá, pues tendremos a nuestra disposición un extenso arsenal de más de 30 armas y más de 70 modificaciones de sus accesorios, pudiendo llevar solo dos de esas armas al jugar, a la vez de poder desbloquear diferentes ventajas y cosméticos para ser único nuestro personaje. El gameplay se enfocará en misiones en donde habrá diferentes oleadas de enemigos, en donde cada marín tendrá que usar sus habilidades complementándolas con las de las más, para que los xenomorfos no tengan ninguna posibilidad. La idea que tiene el estudio es que los jugadores jueguen estas misiones varias veces, pero para que no parezca repetitivo, podremos modificar la dificultad de las mismas, y habrá diferentes cartas que podremos usar para modificar los eventos que podrán ocurrir en la partida. Algunas más simples como modificadores que cambian la pared de color o la interfaz del juego, u otros que son desafíos, como que únicamente se pueda matar xenomorfos con disparos a la cabeza. Hacer estos desafíos darán mejores recompensas al final de la partida, en las cuales se incluyen cosméticos. Además, el director del estudio explicó que el juego no será un juego como servicio, es decir, que no será este tipo de juegos que se actualizan cada semana con contenido nuevo y cosméticos, y que no incluirá microtransacciones ni los bots, siendo los únicos DLC elementos cosméticos que no afectarán a la experiencia del juego, algo que me alivia muchísimo, ya que a pesar de que aún no se revela el precio, sabemos que solamente te tenemos que pagar por él para poder tener la experiencia completa. Con toda esta información, tenemos mucho más claro cómo será el título. Recordándome más a un juego similar a Left 4 Dead o a World War Z, pues este tiene el mismo tipo de juego, con diferentes personajes y oleadas de enemigos, en vez de zombies con aliens. Como tal, los desarrolladores, ah, creo que a pesar de que aman la franquicia de alien, no pueden decir la ciencia cierta de que la historia de este juego sea canónica dentro de la franquicia, pero, aún así, este tendrá una novela precuela, que será lanzada en abril de este mismo año, si es que no se retrasa. La historia de esta novela contará la historia de un grupo de marines veteranos que intentan contener un brote de xenomorfos en un laboratorio de Oweyla Yutani. Aún así, gracias a las imágenes promocionales y el gameplay de 25 minutos revelado al juego, el cual explora más a fondo en el refinerio Katanga, nos da más contexto del cual no perdemos nada en analizar, que queda aclarar, se trata de imágenes del juego en nuestro estado alfa, es decir, una etapa muy temprana del desarrollo. En primer lugar, al inicio, podemos ver los marines entrando en lo que es la refinería Katanga, que orbita el planeta LB-895. Además, se nos revela el año en el que suceden los hechos, el año 2202. Esto nos dice mucho, pues parece que los hechos de este juego ocurren entre la línea 3, que transcurre en el año 279, y Alien Resurrection, que transcurre en el año 2381. Luego, tenemos un vistazo a cómo se verán las colmenas de los xenomorfos, que parece que son bastante fieles a los que vemos en las películas. Después tenemos varios clips de combate entre marines y xenomorfos, y un vistazo a lo que probablemente sean los trajes de cada clase marín. También podemos ver cómo estos están peleando contra lo que parecen ser sintéticos de Oweyla Yutani. Pero como tal, no sabemos la razón del conflicto, aunque creo que podría ser debido a que la propia Weyland quiere proteger la colmena para poder ser xenomorfos a su favor, mientras que los marines probablemente buscan destruirla. En el juego habrá 20 tipos de variantes de enemigos, siendo los xenomorfos, obviamente, los principales, donde habrá nada más y nada menos que 11 tipos de los mismos, estando presentes tanto los guerreros, zánganos y runners, siendo estos últimos los más comunes, con los guerreros y los zánganos siendo clases más resistentes y peligrosas, pues los guerreros son más lentos y tanques, mientras que los zánganos son más rápidos tanto para desplazarse como para atacar, además de que normalmente atacan y se alejan para volver al campo de batalla en algún momento. Por breves momentos se pueden apreciar a links pretorianos, que esta vez parecen tener un domo de color blanco en vez de ser completamente negros. También en algunas imágenes en el gameplay se pueden ver unos xenomorfos de colores más brillantes, con bioluminescencia en algunas puertas de su cuerpo, similares a los Alien Boilers de Alien Coral Marines, que explotaban al acercarse a los jugadores, pero que, en este juego, se llaman Wyrsters, pero cumplen la misma función. También por unos segundos en el trailer, pero de forma más detallada en el gameplay, se pueden apreciar a unos xenomorfos escupiendo ácido, conocidos como Speeters, que parecen ser bastante distintos en diseño a los aliens del mismo nombre de Colmena Marines. También hay unos xenomorfos llamados Jumpers o Prowlers, que parecen runners de color rojizo más resistentes y rápidos que pueden apalazarse hacia los Marines para hacerles daño. Por último, no podían faltar los huevos con abrasacaras, los cuales obviamente también presentaron una amenaza. Pero claro, si hay una colmena y huevos, normalmente hay una reina, la cual podemos ver a los últimos segundos del trailer. Aún así, estos son solo 9 xenomorfos, pues se desconocen en los otros dos restantes. Los otros 9 enemigos restantes, que no son xenomorfos, probablemente se desaten de diferentes clases de sintéticos. Definitivamente, el juego se ve bastante interesante, pues normalmente me gustan este tipo de juegos pasados en oleadas. Y con lo que me encanta la saga Alien, estoy seguro de que este juego será bastante de mi agrado, y de muchos más. Pues el gameplay se ve bastante divertido. Aunque mi miedo más grande con este juego es que se quede sin contenido al poco tiempo, pues se sabe que hacer las misiones no va a tomar mucho tiempo. Aunque sabiendo que aún falta para su lanzamiento, habrá que esperar para ver cómo sale el producto final. Aún así, me mantengo al tanto con nuevas noticias que surgen sobre el título, pues no todos los días se lanza un juego nuevo basado en la franquicia. Pero, ¿y ustedes? ¿Qué opinan del juego? ¿Les gusta lo que ven The Alien Fireteam? ¿Me gustaría verlo en los comentarios? Nada más que decir. Soy Hiper, y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal!